Tú eres para mí, creación más hermosa que Dios mandó Gracias a Él sabemos lo que es amor Tú eres tan hermosa, por eso no hay gracias a Dios Una mulacha hermosa Tú eres tan hermosa, es toda para mí Tú eres tan hermosa, es toda para mí Tú eres tan hermosa, perfumada como uma roça Tão bonita, saborosa, hey, uma menina tão volosa Como música cheia de nota, nota, nota Eu faço tudo, eu sou negrosa, vem comigo, vamos embora Vamos embora, um lugar pertinho, aonde podemos ficar sozinhos Escutando o som do mar, fenomenal estar com você Eres hermosa, que eu te quero com mim Eres hermosa, e isto te quero dizer Eres hermosa, e na 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 En esta melodía, yo se lo expresaré todos los días Y le prometo amor, me viviré con alegría Explícame lo que usted siente por mí, bebé Que yo por ti siento tantas cosas Y eres hermosa, yo chiquear un pa' mi Eres hermosa, yo quiero chipa la game Eres hermosa, es hora para mí Eres hermosa, no te voy a decir Es hora para mí Eres hermosa, no te voy a decir Simplemente Hey, estamos diciendo que vos es la menina más hermosa Eres tan hermosa A tu sabe, hey, ando con mordia Frisky, en la mano, en la casa Hey baby, Nova Record, te lo dice, a tu sabe quién Eres hermosa, y en la casa De bebé, Nova Records Borja, BJ10 Tapito Bamba, ando con el productor de productores Frisky, el de la magia en las manos Hermosa, preciosa Debe de la magia en las manos Debe de la magia ... ... ... ...